¿Qué es eso? ¿Te gustaron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El espíritu natalino, que es lo más importante de todo, de a gente estar bien con nuestros familiares, con las personas que nos amamos. Muy bueno que este día pueda ser el año todo, no solo el día de Natal. Entonces, es lo que deseo para ustedes, toda la felicidad del mundo, todo lo que hay de más gusto, más bello que existe en esta vida. Y en el video de hoy, voy a enseñarles una receita de mi madre, que es una torta de limón, súper fácil, con la masa feita de bolacha, que ustedes van a ver que delicia que fica, cuando a gente morde, la derrete en la boca, es muy gustosa. Coberta con marshmallow, que ustedes también pueden sustituir por chantilly, ¿tá? Yo voy a enseñarles como que a gente hace marshmallow. Infelizmente, mi madre no pudo estar aquí hoy para grabar esta receita conmigo, pero, semana que viene, vamos grabar nuevas receitas para dejar aquí para ustedes todo domingo, como a gente estaba acostumando a hacer. ¿Tá? Ah, entonces, es eso. Amanhã, yo estoy indo para São Paulo, voy a estar ahí de segunda hasta quinta-feira, entonces, no voy a postar con frecuencia los videos, como yo estoy acostumando a hacer. No sé si voy a conseguir editar ahí, porque el programa de edición del computador de mi padre es un poco complicado, yo no sé si voy a adaptar. Si yo conseguir, yo compartirlo con ustedes. Si yo no conseguir, cuando yo volver, yo mostro para ustedes como que fue la nuestra viaje. Amanhã, en segunda-feira, yo voy, si posible, dejar programado un video para ustedes de como fue el nuestro Natal, ¿tá? Voy a intentar, en la medida de posible, postar este video para ustedes. Si yo no conseguir postar, cuando yo volver, yo posto. ¿Combinado? Entonces, vamos a aprender como que hace esta receita deliciosa, que es la torta de limón. Estos son los ingredientes que a gente va a precisar en la torta. A primera cosa es un pacote medio de bolacha maizena. Yo compro siempre estos pacotes mayores aquí, ¿tá? Vamos usar, más o menos, dos caixas pequeñas de leite condensado, que da un poquito más que una lata grande, ¿no? Emulsificante. Esto aquí a gente encontra en lojas de confeitaria. Vamos precisar de tres limones, más o menos. Vamos utilizar margarina, aproximadamente tres colheres. Açúcar, medio copo. E vamos usar también o leite. Açúcar, medio copo. Yo había colocado aquí un pacote, pero yo pensé que era poco, entonces yo coloqueí más metade, ¿tá? Ela va a ficar, más o menos, con este aspecto aquí que yo estoy mostrando para ustedes. Ahora que ya batemos la bolacha todilla en el liquidificador, y ficou este aspecto aquí que yo estoy mostrando para ustedes, nos vamos colocar en una vasilha para poder misturar con los otros ingredientes. Para esta cantidad de bolacha que nos batemos en el liquidificador, nos vamos colocar aproximadamente tres colheres de margarina bien cheias. Se você perceber que ficou um pouquinho seco, pode umedecer com um pouquinho de leite también, para no colocar tanta margarina, ¿tá? O leite también ayuda a dar un poquito más de liga en nuestra masa. Com la mano misma, a gente va amassando, de forma como yo estoy mostrando para ustedes aquí. Amassa bastante, hasta ella ficar con bastante liga, ¿tá? Ella no es una masa que fica completamente uniforme. Ella esfarela un poco. Es exactamente eso que va a dejar ella bien crocante cuando ella estiver pronta. Ella va a ficar bien gustosa, esfarelando y derretiendo en la boca. Vocês van a ver que delicia que va a ficar. Ahora, en una forma de aro removible, como esta de aquí, nos vamos distribuir a masa y vamos apertar, con las manos mismo. Exactamente de esta forma que yo estoy haciendo, porque ella no es una masa que da para abrir con rolo. Entonces, es solo a gente ir colocando aos pocos a masa y ir distribuindo toda esta forma como yo estoy haciendo aquí, ¿tá? Poden ver que yo voy, al mismo tiempo que yo voy distribuiendo, yo voy subiendo con ayuda de los dedos en la pareja de la forma, para que ella quiera un poco más alta en la hora que a gente for desenformar, ¿tá? Después de a gente distribuir toda a masa con ayuda de los dedos, subir pela forma do jeito que yo fiz aquí, nosotros vamos pegar un garfo y vamos espetar toda la masa, para cuando ella for en el forno, evitar de crear bolhas cuando ella estiver creciendo. Ahora vamos levar en el forno por aproximadamente unos 25 minutos. Es más o menos el punto de la torta, ¿tá vendo? Ella ya comenzó a soltar la assadeira, la forma, ¿no? Entonces, es la hora que ya da para a gente tirar, porque ella ya está en volta, comenzando a ficar con... parecida con un bescoito, ¿no? Ella ya está comenzando a ficar crocante, ¿no? Y ya está en el forno, ¿no? Entonces, en este momento que a gente ya puede tirar de forma. Quien gustar un poco más torradinho, puede dejar un poco más, ¿tá? Ella está un poco quebradinha aquí, ¿no? Porque yo hice unas curatinhas con el garfo y tenía formado una bolilla aquí. Entonces, yo hice una estoradilla, ¿no? Pero no tiene problema, a gente va cubrir con el recheño, ¿no? No va a aparecer, ¿tá? Como vocês viram, yo subí a masa con los dedos, con la ayuda de los dedos aquí en volta de la forma, para que ella ficase, así, un poco más alta. Para, en la hora de cortar, ella ficar más bonita, ¿tá? Entonces, es así que ella fica finalizada. Ahora, solo falta a gente colocar el recheño y cobrir con un machimelo. En una otra vasilha, ahora nos vamos colocar el leite condensado. Ahora, nos vamos pegar el suco de 3 limones, vamos espremer junto con este leite condensado y misturar bastante, hasta que él fique bien grosso. Después de esfriar a masa da nossa torta, Nos vamos distribuir todinho este creme de limón, vamos espalhar com a colher mesmo, de esta forma como eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, na batedeira, nós vamos colocar meio copo de leite bem gelado, vamos colocar também meio copo de açúcar e meia colher de sopa de emulsificante, desta forma aqui como eu coloquei. Agora, é só a gente bater na batedeira até que ele dobre de tamanho e fique com a consistência parecida com chantilly. É assim que fica a consistência dele, para vocês perceberem que ele já está pronto. Ele fica com cara de neve e quando a gente coloca a colher virada para baixo, não cai. Agora, por cima da nossa torta, é só a gente distribuir o marshmallow. Eu costumo, com um garfo, fazer pequenos risquinhos na torta para dar uma aparência mais bonitinha, mas isso é opcional, vocês podem fazer da forma como vocês estão acostumadas a decorar. Agora, para finalizar, nós vamos pegar um limão e vamos raspar com um pequeno raladorzinho em cima dele e distribuir pela nossa torta para dar um aspecto de tortinha de limão mesmo. Essa casca, ela dá um saborzinho todo especial quando a gente for comer. Fica muito gostoso e bem bonitinho. Essa é a nossa torta finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, só vai faltar a gente desenformar. Eu aconselho vocês a desenformar quando já estiver um pouco mais fria, tá? Só a gente tirar o aro e colocar em cima do prato de preferência de vocês. Bom, pessoal, essa é a nossa torta finalizada. Vejam como que ficou bonita. Esse cantinho aqui que nós levantamos com os dedos dá toda a diferença na hora que a gente for cortar a torta. Ela vai ficar altinha e vai ficar super saborosa. Viram como é fácil? É muito gostosa essa torta. Vocês vão arrasar! Tchau! 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 Tchau!